Estamos promocionando lo que van a ser una serie de capacitaciones hasta el 18 de noviembre, los días miércoles y jueves. Esto viene a complementar un poco lo que son los dos programas que ya se lanzaron sobre las intercolegiales audiovisuales, que es un trabajo en conjunto que hace el Senado y la Asociación Civil Iluminar, y un concurso de cuentos que es completamente organizado desde el Senado, desde la Biblioteca del Senado. Y eso, muchos de los docentes nos pedían, o sea, que nosotros profundicemos un poco en el uso de los distintos recursos tecnológicos para que esto tenga mayor alcance y además también para el tema de los chicos, no solamente para que puedan desarrollar en estas instancias de concurso, sino que también profundizar un poco lo que ellos ya manejan. O sea, los chicos ya están sumergidos en todo lo que es el desarrollo audiovisual, o sea, de las redes sociales, están trabajando en TikTok, muchos de los chicos están incursionando en ser influencers, por ejemplo, en YouTube, o sea, desarrollan material audiovisual diariamente, o sea, no como uno lo piensa de manera estándar o profesional, como lo hace un medio de comunicación, pero sí los chicos ya están manejando ese lenguaje, y eso es lo que muchos de los docentes nos piden, que profundicemos en eso, y además también estas capacitaciones. No es que solamente van a quedar para estas instancias, como lo decíamos, sino que también para el docente, muchos de los docentes nos piden que quieren profundizar todo lo que es los recursos audiovisuales, para después de esta herramienta llevarla al aula como otro recurso más de enseñanza aprendizaje. O sea, no solamente queda para que participen para las intercolegiales audiovisuales, sino también como un recurso educativo, o también para los chicos, el correcto uso también, o bien darle más herramientas a los chicos para el lenguaje ya de la era de la imagen, que es lo que manejan ellos, o sea, ellos hacen las historias de Instagram, utilizan recursos audiovisuales, lo que es YouTube, lo que es TikTok, ya un lenguaje que ellos lo manejan. Nosotros queremos darle más herramientas para que los chicos tengan esa posibilidad de expresarse y potenciar su creatividad. ¿Este proceso cuándo inicia? Bien, desde el día de mañana, ya nosotros, ya en algunos medios gráficos, ya salió la convocatoria para inscribirse a profe. Lamentablemente no podemos traer muchas escuelas, o sea, por razones de espacio, sino de que también, por eso nosotros ponemos un número de teléfono que, bueno, ya salió en los medios, o contactarse por las redes sociales de la Biblioteca del Senado o del Senado para inscribirse, para solicitar el espacio para las capacitaciones. O sea, no contamos y todavía estamos con un cierto aforo que hay que cumplir, entonces no podemos llenar las instalaciones. O sea, simplemente es como más acotado la cantidad de estudiantes y de docentes, o sea, que quieran formarse también en estas capacitaciones. ¿Estudiantes de qué dado curso y cuál es el premio para ellos? Ah, bien, bien. Bueno, para los chicos, cuando nosotros decimos estudiantes, bueno, es nivel secundario, de primero a sexto año, o séptimo, cuando son de buenas escuelas técnicas. Y el concurso de las intercolegiales audiovisuales, bueno, el primer premio son 20.000 pesos, el segundo premio son 15.000, el tercer premio son 10.000. Y para los profes, que en sus trabajos salgan seleccionados en alguno de los tres lugares, el profe se lleva 5.000 pesos también de estímulo como para el trabajo que hacen con sus alumnos. Sabemos que es un trabajo que lleva tiempo, sabemos que los chicos muchas veces tienen que estar los fines de semana y sacrificar actividades que a ellos les gusta para estar trabajando en los cortometrajes que se van presentando. Y para el concurso de cuentos se seleccionan 20 trabajos destacados, los cuales no hay un orden específico, o sea, no hay del 1 al 20, sino que son 20 trabajos destacados y llevan 1.000 pesos cada uno. Y el profe también lleva 1.000 pesos si es que uno de esos trabajos ha sido seleccionado. ¿Hay alguna temática en particular que se toma? Las temáticas no. Las temáticas, como nosotros, todos los años anteriores, las intercolegiales siempre hay una línea libre, que es donde el docente y el alumno eligen un género específico y una temática específica y la desarrollan. Y si no, también tenemos una línea que es más específica, donde ya va un género específico, pero este año, por razón de tiempo y que lo hemos lanzado, pensamos que este año no lo íbamos a lanzar, pero lo lanzamos ya los últimos meses para que no se pierda otro año más, es simplemente temática libre. Entonces, los alumnos y los docentes eligen la temática directamente libre. Nosotros estamos, junto con nuestros compañeros, promocionando estas intercolegiales audiovisuales y el concurso de cuentos en las distintas escuelas de Capital, de Frema Merto, de Valle Viejo. Tenemos también pensado realizar viajes al interior. Es muy importante incentivar a los jóvenes a que se inscriban y a que participen, ya que lo que se va a tener en cuenta al momento de evaluar los trabajos es la creatividad. No tanto, digamos, la calidad de video, de sonido, etcétera, sino nosotros tenemos en cuenta eso. Los premios son, en la intercolegial audiovisual, el primer premio son de 20.000 pesos, el segundo de 15.000 y el tercero de 10.000. Y en cuanto al concurso de cuentos, va a haber 20 ganadores y se les va a dar 1.000 pesos a cada uno de los ganadores. Así que, bueno, ese es el trabajo que nosotros venimos realizando desde la vicegobernación en la gestión de nuestro vicegobernador, que es el ingeniero Rubén Duzo. ¿Y la convocatoria para toda la provincia? ¿Es escuela de toda la provincia? Sí, es para toda la provincia, para los estudiantes secundarios de primero a sexto año. ¿Sin distinción de hacer pública, privada? Sin distinción. Y, bueno, es muy importante también mencionar que ellos pueden ir presentando los trabajos antes de la fecha límite de inscripción, que es el 30 de noviembre, y nosotros, mientras tanto, podemos ir corrigiendo algún error que tenga por falta de tiempo o algo. Así que, bueno, la Biblioteca del Senado está a disposición para capacitar a los alumnos y a los docentes. Y, bueno, espero invitarlos, a todos los estudiantes secundarios, a que se inscriban. ¡Gracias! 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 Gracias.